se volvió a... bueno este solo quiero demostrarles que como esta de sucio por dentro como esta de sucio aquí y hay que limpiarlo entonces ahorita lo vamos a limpiar porque esto esta muy sucio entonces este público vamos a ponerlo aquí a donde fue este? aquí? 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 abre ahí es aquí